Hoy es mi último día del castigo Son las notas de Karina ¿Cómo vamos a sorprender a Karina? Pues, no sé, primero hay que encontrar la casa, porque si no... Me acaba de escribir mi ex, Nacho Kari, tengo que hablar contigo, mi amor ¿Y tú qué tenés que hablar con ella? Ahora vamos a ver a Karina, yo la voy a besar, va a salir todo bien No, 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 no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esta, esta a la puerta Vale, toco, toco yo, toco yo Ya disponible la colección Chica Mala Crop Top Chica Mala Camiseta Oso Taza Oso Taza Chica Mala Libreta Chica Mala Libreta Oso Y Lenny Art Disponible solo en www.karinaymarina.com Date prisa antes de que se agoten Buenas tardes mis amortitos preciosos, ¿cómo estáis? Yo estoy super, hiper, mega bien, porque abortitos, hoy es mi último día del castigo, al fin Sí, tal cual como lo estáis escuchando, hoy ya al fin termina realmente mi castigo que me habían puesto mis padres, llevo un mes así, la verdad que estoy un poquito ya agotada del castigo de no poder ver a mis amigos, a mis vecinos, a Hugo, bueno en general a todo el mundo Como no tenía nada que hacer, porque ya sabéis que he probado las notas, bueno, ya sabéis que he cambiado el puntito, pero es un puntito de nada, eso ni cuenta, eso es ojos ciegos, no pasa nada, es un puntito, he elevado un puntito, no es que me haya puesto un 10, me he puesto un 5, ¿sabes? Tampoco pasa nada Entonces, como he tenido tiempo de sobra, he estado pegando pegatinas en toda la puerta y aún me quedan un montón porque lo quiero llenar a muerte, decirme si os gusta, o sea, lo haríais vosotros porque yo lo sé Yo creo que me gusta mucho, o sea, es que queda brutal, queda como... queda muy revistido, bueno, ponerme en los comentarios que os voy a estar leyendo Así que nada, voy a ir abajo, voy a hablar con mis padres para preguntarles si pueden venir los vecinos, porque yo no quiero que me vuelvan a recallar, así que lo que quiero hacer es intentar hacer las cosas, pues lo mejor posible, ¿sabes? Yo no quiero que vengan escondidas, ni que se cueren, ni nada, porque es que no quiero que se enfadan otra vez conmigo, yo les quiero mucho y yo no quiero hacer las cosas mal, bueno, aparte de los dos, o sea, bien, pero eso vamos a hacer como que no pasa nada No problem, hoy voy a ser una chica responsable, le voy a preguntar si pueden venir mis amigos, así que hoy voy a poder volver a ver a los vecinos No sé, tengo muchísimas ganas de verles, así que vamos a preguntarles, estoy nerviosa, os lo prometo, ¿eh? ¿Qué queréis que me dirán? Yo creo que me dirán, Karina, tranquila, no pasa nada, te queremos mucho, os espero, depende del humor que tengan Por cierto, amorcitos, si os queréis enterar de un poquito más de lo que pasa en mi vida, de mi día a día, me podéis seguir en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, que es Karina Dancer Aparte publico un montón de cosas y en TikTok también, que me había un poquito una cuenta, ahora tengo otra, que también os la dejo por aquí, para que podáis conocerme un poquito más Porque aquí obviamente no soñé todo, todo, todo lo que hago, pero ahí más o menos sí, así que ahora sí vamos a preguntarle a mi mamita José Si ya pueden venir mis vecinos, porque estoy súper nervioso, así que vamos Por cierto, antes de continuar este vídeo, tienes que darle like Si no le das like, no vas a poder saber lo que pasa más adelante, no puedes saber ni la respuesta, ni nada Así que dale like, dale like o si no tendrás un verano horrible, dale like Ahora sí, vámonos Y no llega el bus bro Pues no sé, ya queda poco, llevamos ya por lo menos 10 buses, entre Málaga y aquí, esto está perdidísimo Para uno que nos queda, ¿vamos andando o algo? ¿Vamos andando? ¿Para qué vamos a perder tiempo? ¿Auto stop? Nada mía, pues en el Google Maps que estamos a 15 minutos, bro, 15 minutos andando con el calor que hace nada Y nada, 15 minutos andando con el calor, las maletas, ¿tú sabes cuántas ropas me traigo yo? Bueno, yo me traigo también mis cosas No puedo ni levantar Bueno, caminamos un poco y si no nos pedimos un taxi o algo, ¿no? ¿Auto stop? Vale No A ver, ya, el Porsche, el Porsche, el Porsche El Porsche, el Porsche, el Porsche No, no, vamos caminando, vamos caminando ¿Qué va, qué va, qué va? Pero espera, ¿para dónde? Por ahí se recorta, yo no había dado la vuelta, ¿no? Pero ya no, yo por ahí mi maleta de Dolce Cabana no voy a pasar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que nada, tío, que te la pones levantada Bueno, hoy es el último día de testigo de Karina, quiero prepararle una sorpresa Pero bueno, que va a venir el Porsche y vamos a pensar dónde vamos a ir por un viaje que seguramente le guste Vamos a plantear un verano súper épico para ella Yo sé que quería ir ahí, allá, un viajecito, la ropita que le gusta y eso Y no sé qué elegir para su fin de curso Voy a esconder esto y vamos a pensar todos ¿Y eso? No me lo creo Son las notas de Karina Y tiene un suspenso ¿Qué hacen aquí? Es que tengo una misma que me mandó por WhatsApp A ver Pero está editado Bueno, no me lo puedo creer, la verdad Las notas, lo que tengo yo, lo que me han mandado a mí por WhatsApp Son diferentes de lo que hay en este papel Bueno, ¿has pensado ya la sorpresa que le vamos a dar a Karina? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Las notas de Karina, ¿qué pasa? Es que tiene un suspenso y no sé cómo ha sido esto No, tenía un 5 O sea, ha escaneado las notas, las ha falsificado Eso no sé, a lo mejor es una broma de los youtubers en tan suspendo o de broma Bueno, pues si hace ya no sé cuántos días que nos enseñó la nota y no nos ha dicho más nada Ella sabía que si le quedaba alguna iba a tener un castigo Vamos a ver, no creo que sea tan tonta por dejar un papel, una prueba en... Yo estoy cansado de castigarla ya Es que ya, es que los castigos no sirven de nada Yo no la voy a castigar más porque es que no sirve de nada O sea, ¿de qué sirve? Dios, ¿cómo me fijan los ojos, tío? No puedo más Escuchas el árabe, ¿sabes por qué te pican? Por esto, chaval, observa Si la castigamos y sigue haciendo las cosas tan mal como las está haciendo ¿Cuál es la solución? Yo creo que lo mejor es mandarla al internado Cosa que tampoco es solución, a lo mejor por un suspenso Que la gente suspende 5 o 6 No es el hecho de que haya suspendido unas, es el hecho de que nos mienta Mira, vamos a ver, hoy es último día de castigo Seguramente querrá o ir a una fiesta o invitar a sus amigos o vecinos o lo que sea Vamos a hacer una cosa, la castigamos dos días más, por ejemplo Le vamos a decir que mucho tiempo para que no lo cague, ¿sabes? Entonces vamos a castigarle hoy, mañana y ya o esta semana Encerrada en su habitación Que haga lo que quiera, que termine en su habitación, que no sé qué Y sin móvil, ¿vale? Porque es que yo no sé qué hacer, que no quiero castigarlo Porque me... es que ¿qué hacemos? Es que lo que he hecho es muy feo A mí me parece bien A mí me parece bien Yo, es que... Es que no quiero mandarla en el terreno a los ojos Yo, yo, pero yo no quiero estar todo el día con ella de morros Es que estamos siempre enfadados con ella Y esto antes no era así Y a mí no me gusta estar así No, ni a mí Así que van, van... Mira, por ahí viene Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Ellos 15 minutos, teníamos que esperar para un bus Para ver, para ver a Karina Pero para ver a Karina le ha dado una sorpresa Tenemos que estar en bus No tenemos que ponernos aquí a caminar por el monte Bro, venga Ponte serio Venga, 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 venga Venga, venga, venga Más un tirón No, ya, bro Yo estoy con la paleta más pesada Mira, la mía es más grande Pero yo como voy al gimnasio estoy más fuerte Porque... Bro, te lo he dicho Quítate Qué fuerte Yo, tú sabes ¿Qué tal? Os quería hacer una consultilla Eh... ¿Qué te pasa? Nada No, 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 no Era porque como hoy acaba mi castigo Era por... Sí, podían venir los vecinos Y os pido permiso para no volver a liarla Porque no es esto He cambiado un punto El que no quiero... Karina, Karina, que te ocurre, esto es normal Dos veces a la semana Un profesor privado Encima suspendes Encima no simitas Pero que yo la intento... Vamos a ver que yo lo he estado intentando Y como después de todas las clases particulares No había sacado una prueba de aunque sea Pues decidiste mentirnos para... Pues sí, para no desintrusionarnos Porque no quería ni... No me lo creo Karina, es que no me lo creo, de verdad Es que no me lo creo, de verdad Es que no me lo sabes Es que sé que no me lo puedes entender Es que cómo me lo sabes hacer Karina, estás tropeando tu futuro No estás engañándonos a nosotros Te estás engañando a ti misma No, te engaño a ti misma Vamos a ver, no se he hecho de suspender A que no Es he hecho de engañar a tus padres Ya, pero es que si yo conseguí en el 4 también me... Pues no pasa nada Pues te ayudamos a que recuperes Porque ahora tienes que recuperar José, venga ya Si yo llego a suspender Lo que vas a hacer es regañarme más Y castigarme Y ya está No vais a intentar... Es normal que te regañemos Porque deberías de haber aprobado Pero como tú comprenderás La solución no es mentirnos Para que al final te pillemos Y ahora qué hacemos No, dime, dime qué hacemos Yo lo he intentado y... No has hecho de suspender solo Has hecho de mentir, Karina Y tiene todo un castigo Ya está A que sí Yo, mira ¿Sabes cuál es el castigo que te voy a poner? Yo ninguno Porque paso de ti Si quieres arruinar tu futuro Lo arruinas Y ahora de mi parte Tú te vas Te enceras a tu habitación No te quiero ver en 3 días, ¿vale? Te voy llamando para... O dejándote comida Vale, que va a ser como cárcel Vamos, porque yo no sé qué hacer contigo Y la próxima ahí a internado, ¿vale? ¿Estamos? ¿Tú vas a quedar a mí? Para ti una Luego tú de la demás Eh, no, no, espera, espera Ah, no, cosa Me he equivocado, dame Tomeo Toma ¡Ay, gracias! Pero que es mía Gracias de qué Dale, dale Gracias de qué Esto es mío Así no, tío No, échale Ella se le acaba el castigo a la Karina Metíte las flores, por c*** Que me están picando los ojos Tengo que flipas Hugo al final Es que me gusta Y no, falsas ¿Quién? 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 ¿Qué hicieron ellos? A ver, podéis explicarle a mis padres en los comentarios A ver si me entienden Que yo lo que quiero es tener un verano increíble Y ellos lo que hacen es castigarme por cualquier tontería Mira, escucha, ya está Que me voy a dar mi dormitorio con todo el castigo Pero que al internado yo No, que va No Estoy escribiendo un correo Sí, claro ¿Por qué no me lo cogen? Por los pies Sí, me ha contestado una, tú Morditos, no me lo puedo creer Pero mis padres me han picado las notas Y es lo último que yo quería que pasara Y es que otra vez castigado No sé, jugando Tengo encima ahora Y le mirad Es que yo ya Sinceramente Ya no sé qué hacer Que ha sido una niña La pequeñita No he hecho nada más Y cuando los vecinos vienen Pues yo qué hago Desencierro fuera a la calle Como perros No Otra vez he cerrado mi dormitorio Mientras mal que mi dormitorio Tengo cosas que hacer Porque si no ya estaría Anargada Empieza otra vez Mi momento en la cárcel de mi dormitorio Bueno Es que tío Siempre Es que siempre ¿Mensaje? Buah, morditos Mi felicidad No sé por qué Pero me acaba de llegar ¿No? Adivinar quién me acaba de escribir ¿Quién creéis? Ponedlo en los comentarios Antes de que os lo diga Me acaba de escribir Mi ex Nacho Y me ha puesto A ver Esta tarde Vas a recibir Algo especial ¿Cómo? Mi ex me acaba de decir Que esta tarde Voy a recibir Algo especial ¿Pero qué? Ay, Dios mío Abortitos Es que sinceramente ¿Qué creéis que puede ser? No lo sé Estoy ahora muy curiosa Entre Hugo Señor El Dima y Torre Empezó a hablar conmigo La verdad es que mi cabeza Se ha hecho un lío Es que no sé No es que me gusten todos Pero es que todos Más en mi mente ¿Será? A ver Lo del mensaje de Nacho ¿Qué podría ser? Voy a recibir algo especial ¿Será que me va a mandar algo? ¿O a alguien? O a lo mejor Bueno, no, no, no No creo que vaya a venir Es imposible que vaya a venir Desde Málaga Solamente para ver Que no, que no Además recibir No, no, no No tendría sentido Aunque me dijo que iba a venir Pero no creo que vaya a venir Al menos me avisaría Con un día o algo De alteración Además que si viene ¿Pero dónde va a entrar? Si estoy ahora mismo Encerrada como en una cárcel No lo sé Aunque me haría mucha ilusión Si viene sinceramente No lo sé Mi cabeza va a explotar Esto cuando ¿Pero para dónde vamos, Nacho? Ah, no sé Vamos a ir a Google Maps No, vea, pilla Me he quedado sin batería Yo necesito una Coca-Cola Me he quedado sin batería Tengo que hablar contigo, mi amor ¿Y tú qué tienes que hablar con ella? Cosas Pues déjale Deja de hacer el print No, ya, bro Que ya estás dando pena No, tú sí que estás dando pena Escucha, ¿y tú qué estás haciendo? Yo soy muy tranquilo Muy tranquilo Mi colega se la va a conseguir, chaval Acaba de llegar otro mensaje Ay, es de Hugo Ay, mis dos príncipes azules Vale, Hugo Martínez me acaba de decir Que va a venir aquí Porque tiene que hablar Algo muy importante conmigo Muy importante conmigo ¿De qué? Y además, ¿cómo va a venir? Si la... No, no, no Estoy en una cárcel ahora misma No puede llegar por ninguna parte Estoy encerrada No, no va a poder decirme nada Y ahora encima estoy curiosa Porque no sé lo que me va a decir No creo que me vaya a pedir salir otra vez Porque ya lo ha hecho Ya le dije que tenía que pasar el tiempo ¿Qué será lo que me tiene que decir? Es que además Ahora estoy curiosa Y además A lo mejor ya no Me va a decir que ya no le gusta Además que no me lo puede decir Porque estoy castigada No puedo salir de mi dormitorio ¿Cómo me lo va a decir? Es algo imposible ahora mismo Que me pueda hablar nadie Estoy encerrada en mi dormitorio Ay, amordito Yo he visto que era pa'lante Yo me quedaba sin batería Pero en el Google Maps Ponía que eran dos calles pa'lante O algo así Bueno, pues caminamos a ver si... En el bus El bus eran dos paradas Calcula Dos paradas En calle Eso equivale a un... ¿Hon hectárea? ¿Una manzana? ¿Una manzana? Una manzana ¡Una manzana! ¡Qué rico ahora! ¡Uy! Una manzana Con una Coca-Cola Una manzana y una Coca-Cola Con hielo ¡Oh! Con un limón Aquí no van a salir ratas, Nacho Bro, ha sido tu idea ¿Nos damos la vuelta? No, ya estamos más cerca Ya estamos más cerca Al final que del principio ¡Oh! ¿Cómo vamos a sorprender a Karina? Pues, no sé Primero hay que encontrar la casa Porque si no... Yo me he adelantado A la sorpresa ¿Qué hablas? Bueno Yo le he enviado un mensaje Y le he puesto que... Nada, que le va a llegar un paquete Una sorpresita El paquete ¡El paquete! Joder, un paquete, brother No, no, no Este paquete no ¡Uff! ¿Y ahora? Esta, ¿no es? ¡Para allá! ¿Pero qué número era? Bueno, eso Yo me he adelantado con la sorpresa Yo lo que he hecho así Yo le he enviado un SMS ¿SMS? ¿Pero sé quién lo usa? Sí... Un SMS Pero porque su WhatsApp no lo tengo Es que me bloqueó Pues no, 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 no Lo que me bloqueó Porque es malo Que no, que no soy malo Lo que pasa es que yo he cambiado ya Yo ya tengo claro de que la quiero a ella Y yo voy Hombre, estoy en Madrid Pero te ha contestado Eres un pringado, Nacho, tío Tengo una idea increíble Esa nunca falla Y es pedirle perdón A mi chula y a José Vamos a ver si están por ahí Y a ver si están un poquito más magos Porque estaban, la verdad, que bordes Yo creo que es la edad ¿Sabes? Que la edad como que Te pongo un poquito más borde, ¿no? A ver A ver si esa cuela Para que puedan vivir mis vecinos Y así hubo me puede decir Que eso es lo que me tiene que decir Porque sinceramente Tengo muchas ganas de saber Que eso es lo que me tiene que decir Además Que yo quiero saber Que es ese paquete Esa cosa que voy a recibir De Nacho, esa sería Esa ahí me va A mí Mira, me tomamos que dado Que estás en tu habitación Perdón, perdón Karina, te quiero botarme Perdón, perdón Déjame que venga mis vecinos ¿Qué punto queda? Pero te he dicho De coger el bus Yo qué sé, Nacho No venía el bus Yo qué sé, tío A ver, empújame Que no puedo más Empújame Chote, tío Estoy harto ya, bro Te acompaño a Madrid Pa' que vea a Karina Pero si tú también quieres Estar con Karina Ya Yo no le hemos traído nada a Karina No le habrás traído nada tú No le has traído ningún regalo, Elena Claro Dios, que son todas las calles iguales, bro Te lo dije Que teníamos que haber cogido el bus Que no teníamos que andar A ver, a ver, díaz ya ¿Quién ha dicho Que estaba a dos calles en frente? A una manzana Claro, en frente Una manzana Una manzana, pero una manzana Hay 73 calles, c***o Tú me has dicho una manzana Y aquí hay seis manzanas No, bro, no Yo estoy harto de caminar ya Vamos a pedir un taxi o algo Lo pagas tú Después te hago un bison No me haces nunca bison Nada, después te hago un bison, bro Venga ya, por favor Pídelo, hazme el favor, de verdad Hazme el favor Vamos a esperar aquí Vale Y si vienes a alguien, pues Pues que frene Pero, joder, Nacho ¿Para qué cogemos un taxi Si estamos al lado? Tiene que estar por aquí la casa Llámala Y que nos diga dónde es Me tiene bloqueado No tengo batería Es una sorpresa Espabila Bro, pide el taxi ya Porque me estoy cabreando Y no me quiero enfadar contigo Nos queda aquí No sé, porque no hemos comprado la vuelta Él tampoco ¿Cuánto dinero te has traído tú? No lo sé Pero me queda sin batería ¿Te has quedado sin batería? Mira Vamos a caminar, tío Yo estoy harto ya No puedo más Me está dando una tipotimia, Nacho Yo no puedo más Necesito ver a Karina De lo juro Tengo una presión El pecho en un derby Yo cuando la vea ¿Qué le digo? Y como el Hugo este también está ahí ¿Cómo va a estar ahí? Pero él estará en su casa Pero que es su vecino Es uno de los vídeos que sube Mi vecino viene Y me prepara una cita Mi vecino viene Mi vecino Me antojo Tranquilo, Nacho Nacho Me he hecho todo el daño Me he hecho todo el daño Karina, vamos, hombre Estás castigada Yo te pido, por favor No compliques más las cosas Ya está No compliques más las cosas Estás castigada Porque lo has hecho cosas más Vale, vale Ya está Que te lleves para arriba No te quiero para aquí abajo Estás castigada Es un abrazo Que me quema en el huele Y te mientas Karina, pensaba que somos amigos Ya no te volvamos Pues ensáñemelo Vete a tu habitación Pero cómo te mientas Si te he encerrado en mi habitación Tienes que dejarme que te lo demuestre Y no hagas nada Desde tu habitación Y yo te quiero mucho Es por tu bien Sí Pues amorditos No, con las dos me voy Otra vez a mi dormitorio Me da que no me voy a poder enterar Ni lo de que U me quiere contar Ni el paquete de Nacho Que voy a recibir Nada País con Otra vez encerrada Siempre tengo que Sí Nacho Siempre tengo que estar Arrastrando de ti Tío Siempre Un parvito de que es por aquí Mira ¿Por aquí? Mira ese corazón Me lo estoy diciendo Es verdad Vamos a tocar el corazón Vamos a tocar el corazón Karina No, Karina Karina Vale, vale Es esta calle Siento que es por aquí Es esta Me va a poner guapo No me va a tratar Eso, eso ¿Huelo bien? ¿Huelo bien? Un huele a su dolla Una hora andando Tío Hemos dado vueltas A todo el vecindario Unos casoplones Unas cosas Yo me estoy deprimiendo Yo necesito ver A mí Se me va a bajar la tensión Brother No me digas A ver, tumbate 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 ¿Estás rindo bien? Ponme los pies de los hartos Ponme los pies de los hartos ¿No? Ponme los pies de los hartos Las pies de los hartos ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das por boca a boca? ¿Te das por boca a boca? ¡Eh! ¡Te das por boca a boca! ¡Que no! ¡Que no! ¡Venga, levántate! Ya está, ya estoy bajo Vámonos ¿Y tú te vas a parecer con Karina así? Pantalón manchado La camisa de arrugada Mira como voy yo Bueno, las zapatillas están un poco Pero bueno, porque hace calor en Madrid ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a ver a Karina Yo la voy a besar Vas a ir y todo bien No, 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 no Tú no la vas a besar Lo siento Yo he hecho este esfuerzo para venir Mira todo lo que he caminado La beso yo Papito No vale Si nos ponemos así Pon la besa tú ¿Tienes casado con el Hugo S? Tú estás más fuerte que yo Tú no has hecho Los combos estos de Pues adiós Me voy con mi amor ¿Qué te vas tú, amor? ¿Tienes tiras? Esta, bro Esta, esta, esta Esta, esta, esta La comí por un vídeo El portó en la casa Bueno, no era siete Pero bueno Eran siete Da igual, da igual Yo te lo juro que es esta Los contenedores de basura Bien puestos en su lado Como los pondrías José La puerta Esta es la puerta La puerta No puede ser Ponte guapo, bro Ponte guapo que tenemos que estar presente ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Bueno Tú no estás muy para allá, la verdad Y tú tampoco Bueno Esta, esta es la puerta Vale, toco Toco yo, toco yo Va, venga Toca tú ¿Qué haces? No Ahora tocas tú ¿Listo? No, no Toca tú Que no, que no Que yo he llegado Que yo he estado más tiempo con ella Tú vas a llevar Tocámonos dos Tocámonos dos Tocámonos dos Venga A la vez A me voy a dejar de perder tiempo, por favor A la vez Venga, va Ah, has tocado tú Vale, vale, vale Vale, vale Bro, ponte serio Escúchame ¿Qué? ¿Qué? Te digo una cosa, Karina Es mía Tú Te quedas tranquilo Te vas por sus amigas O lo que sea Yo he venido aquí por Karina Ya estamos aquí Sí Te estás arrodillando, Karina es mía No, no No, porque ya Mira, todo lo que pasó para venir Ahora me la llevo yo ¿Qué te vas a llevar? Voy a hacer todo Me la llevo ¿Te quieres llevar todo, chico? No Me la llevo yo ¿Me la llevo yo? Me la llevo Bro, he venido yo hasta aquí Y yo Que no, que no Es mía Pues ya veremos Ya veremos Tú veras Ya veremos Tú veras Ya veremos Tú veras Karina Sí Karina Sí No Votafumeiro no vale Votafumeiro no vale Ay, me duele la rodilla Yo me quedo de pie Ahí viene, ahí viene Buenas de Karina Sí, Karina ¿Este quién? ¿Pero este quién es? ¿Tú quién eres? ¿Por qué está Anuel aquí? Ahora de repente Esto te voy a enseñar Que no se puede engañar Bueno, voy a preguntarle a José Porque José Aunque parece que se enfada mucho más Realmente A él el enfado le dura más corto Es como más explosivo Pero luego ya como que Se ablanda más Pero mi madre es al revés Va como más poco a poco Entonces se enfada más tiempo Bueno, vamos a por José ¿Me han echado la llave? ¿Me han encerrado? ¿Que no puedo salir? Tío, es que ahora encima No voy a poder ni pedirle perdón a José Me voy a tener que quedar aquí Sentado Mirándole para el tío ¿En serio? ¿Por qué me tienen que pasar todo esto a mí? ¿Qué ha sido un punto? ¡Un punto! Karina Karina no Vale No Coge la maleta Karina Karina, somos amigos de Karina Yo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, novio, novio de Karina Yo, amante Amante, novio ¿Por qué? ¿Tú quién eres? ¿Buena de qué? ¿Tú quién eres? Amigos, fuera ¿Qué no? Un segundo, eh Amigos, fuera ¿Pero por qué? Ven, ven, ven ¡Juanca, entra! ¡Juanca, Juanca, Juanca, entra! ¡Juanca, entra! ¡Juanca! ¡Vito fuerte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Está fuerte, está fuerte! Vale, vale, vale Es un machaca ¡Ah, c***! No, mira Es un machaca Vigilante ¿Qué tienen vigilante? Ah, claro ¿Qué tienen vigilante 24? Tú eres vigilante, ¿no? ¿24 horas? Bro, encantado Yo soy el Nacho De Málaga Este es Juanca ¿Qué pasa, Juanquita? Un amigo Siempre a ti Amigos, fuera Que no, que no, que no A ver, espérate Espérate, espérate Yo voy a hablar con él Que yo estudié Escuela de idioma ¿Algo? A ver A ver Hola, 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 hola Entrar Karina En la Ok, gracias Amigos, fuera No, no, no Maletas Maletas Y nos vamos Maletas y vamos ¿Qué onda salió ahora? Yo qué sé ¿Tú dinero estás dando Karina? Se inventan cada cosa Y era como un tramo Bueno, no sé El cubo negro es mío La gente esta tiene que meter la basura En algún momento, ¿no? Pero, ¿cómo te vas a meter ahí? Que ahí, ahí Pescado y Que va, que va, que va Que te calles, que me da igual Que yo después me he hecho una bucha Y ahí Esto es el One Million El One Million Bro, ¿me tienes que ayudar? Eso es mi niño ¡Para arriba! Eso es mi niño ¡Para arriba! Venga, voy ¡Portaco! ¿Qué yo, bro? ¡Nacho! ¡Fujeta! ¡Fujeta! ¡Portaco! ¡Entra, entra, entra! Ahí está bien, ahí está bien ¡Ay! ¡Ayuda! Está bien, está bien Está bien ¡Tro! ¡No! Este cae ¡No te muebles! ¡Coquito, cojito! ¡No me dejes caer! ¡No! ¡Esto quiere conquistar a Katri! ¡Suerte! ¡Ahí, ahí! ¡Estás fuera! Te tienes que meter como yo, bro ¡Ey! Yo espero que no sea para Karina eso, ¿eh? Eso espero que no sea para ella ¿Quién sabrá? ¡Que no, que Karina es mía, no te raro! ¡Un día, un día es así! ¡Qué tengo! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que Karina es mía! ¡Karina es mía! ¡Pues dáselo tú y que luego la flares me la... ¡Claro! Yo tengo un regalo mejor que eso Bueno, tú, venga ¡Vamos ya para adentro, bro! Bueno, vamos a entrar ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos a esperar, me voy a esperar a que metan el cubo A saber si lo meten hoy, mañana o pasado Pero yo me ahogo de calle ¡Vamos! ¡Alro! ¡Tú huele peste! ¡Nacho! ¿Me escuchas? ¡Me escucho! Hay que esperar a que el Tripolovsky saque los cubos Más vale que el Machaca saque la basura rápido Porque yo no aguanto Esto es una tortura, Nacho ¡Ech! ¡Fuera castigo! ¡Calla, calla, calla! ¡Fuera castigo! ¡Fuera castigo, no hay normas! ¡Madrid! ¡Fuera castigo! ¡Fuera castigo! ¡Madrid! ¡El pesado este! ¡Deja los entrar, Nacho! ¡Tú, qué haces, hermano! ¡Fuera castigo! ¡Venga, venga! ¡Que nos dejas entrar, que Karine ya no está en la sala! ¡No castiga! ¡Nunca que salga! ¡No dejad entrar, saltamos y ya está! ¡Vale, va! ¡Eh, ok, Bogdan! ¡Bye, bye! ¡Vamos, entramos! ¡Venga, chao! ¡Amigos, caballos, carián, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, chécame, con lo menos! ¡Madre mía! ¡Han se enribuado! ¡Amigos, dentro! ¡Y yo, Juanca! ¿Qué? ¿Qué? ¡Está ahí el Hugo ese, escúchame! ¡Bien! ¡Vamos a salir la va para reventar a ellos, mamá! ¡¿Pero quién?! ¡El Hugo! ¡¿Qué Hugo?! ¡El Hugo es... ¡Ah, el Besimiti! ¡Sí! ¡Ah, lo matamos, lo matamos! ¡Sí, el Neibor! ¡Nacho, lo matamos! ¡Lo matamos! ¡A la de tres salimos y la pegamos! ¡Le vamos a explicar lo que es Málaga, de verdad, mamá! ¡Se lo explicamos, bro! ¡A mí me da igual! ¡Ya ve! ¡Ya me ha llegado aquí! ¡Me va a quitar mi cariño! ¡Vale, pero sal ya, porque tengo calor! ¡Si le va a pegar, pegarle ya! ¡Venga, a la de tres! ¡Vamos a saltar ya, no! ¡Venga, bro! ¡Esperate, que es Hugo ese sal! ¡Salta tú, chaval! ¡Vamos, salve ahora! ¡Venga, venga, salta! ¡Salta, salta tú! ¡Venga, venga! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Amá, y tú! ¡La targa! ¡La targa, que se me va! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando salgamos, le ponemos las cosas claras ¡La lamentamos, me da igual! A la de tres. Una, dos y tres. ¡Mano, te mato! ¿Estás, bichas? O sea, que el seguridad es entrar a los chavalitos estos y a nosotros no. A nosotros no, amigos no. ¡Y yo qué sé! ¡Viene, que viene, que viene! ¡Ah, mi culo! ¿Cuál es esta la habitación de Karina? ¡Muchadme de maquina y no ríes! ¡Subir! ¡Guau, amorcitos! Ahora es que no sé qué hacer porque yo hoy tenía planteado quedar con mis vecinos así guay y ahora estoy... ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Pero qué hacen todos aquí? ¡Venga! ¡Bueno, Karina! ¡Ya estás sin castigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que no, que sí! ¡Que sigo castigada! ¿Eh? ¡Pero si te va a faltar! ¡Pero si te va a faltar! ¡Hola, Marisita! ¡Muy buena! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa vas hoy tú! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Hala? ¡Hola, Karina! ¡Hola, Karina! ¡Hola! ¡Hola, Karina! ¡Hola al siglo! ¡Majo de fuerte! Estoy ya... Oye, vamos a ponernos... ¿Vamos a ponernos un poco cómodos, ¿no? No, que no, que no. Pero por qué. Me ciego a cigallar. Que es que te ha ciego a la fiesta. ¡Vamos, güey! Venga, venga, venga. ¡Portacón, portacón, portacón! Vale, shhh, hagan ruido. Vale, estamos dentro, Nacho. Estamos dentro, estamos dentro. Venga, vamos a seguir. Venga, venga, venga. ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ahogo! ¡Suscríbete al canal! Yo las maletas, no me he cogido la ropa. ¡El cinturón gucci! ¡No, el cinturón gucci! Las gafas pradas las tengo aquí, mano. Escúchame, ¿tiene toalla? No, pero esta casa grande tendrá daño, ¿no? Vale, lo buscamos. Vale, pero Nacho, ¿así cómo le vamos a dar dos besos a Karina? ¿Vamos a secarlo, no? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que sigo castigada. ¿Por qué? Porque mis padres han pillado, que he falsificado las notas y me han encerrado aquí. ¡No se lo ocurre a nadie! Pero cómo están castigados, o sea, qué castigo te han puesto. Eso. Vamos a ver, lo que me han dicho es que vamos a estar aquí encerrada. Y que si... ¿Tienes fiebre? Pero cállate ojo. ¿Te quieres callar? ¡Mi chaval! No sabía que no tenía que hacer todo. No estábamos. Y cómo te lo pilla. Me lo han pillado porque... Es que gracioso porque me las he dejado en la... Hice un escáner, bla bla bla, y me lo dejé en la impresora. Hostia, qué risa todo, dios. ¡Sí, cómo se está ocurriendo! ¡Sí, vamos a ver! Oye, chicas, os trae un regalito. ¡Oh! ¡Guau! Sí, guau. Oye, pero que eso para mí. Están un poco muertas, ¿no? Escucha, una flor para otra flor. Pero están un poco caídas, ¿no? Toma. Para luego, gracioso. Ya te he dado una. ¿Quieres otra? Pues sí. Pues te va a comprar. ¿Qué me habéis? Pero no se ha estado en bordeo, Hugo, tío. Que para tirar de más. ¿Y por qué hay más? ¡Ay, muchas gracias! ¿Y a mí no me das, o qué? ¿Uno deciden ahí? ¿Uno deciden ahí? ¿Uno deciden ahí? Una rosa por otra rosa. ¿Una rosa? Es un tulipán. Un petunia. ¿Eh? Un tulipán. ¿Qué pasa nada? Yo no sé como tú, que traigo un regalo para todos. Yo traigo uno solo para Karina. Pero que esto es mi cumpleaños, ¿o qué? Pero además, ¿por qué a ella la dan más que a mí? Pero, pero... ¡Pero vamos a ver! ¿No es su novia? ¿Qué va a ser mi novia? Es mi amiga, anda. Es que soy tu novia. Es mi amiga. Pero... Ah, ¿pero que no soy tu novia? Pues no, vamos a ser mi novia. ¡ULIPALAZO! ¡Uy! 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 Vamos, vamos. A ver, espera, espera. No, no, no. Mira, más que me he cambiado. Tú no eres guapo. Estamos en la casa ya. Ahora... Ahora la verdad es que muy guapo no estamos, pero bueno, estamos seco, Nacho. Mira, sequito. Perfecto. Vale. ¿Por dónde entramos? Sí, por aquí. Estaba entrando. Ahí está, está. Ahí está, ahí está. ¡Me queda Juanca! No ve que hay... No ve que igual Vamos, asentate, concentrate Ay, chico, pero esto es enorme Sí, rico Como en el Calogun te vas en chancla Pongo yo que soy el único que temía Vamos Escucha Escucha, gente Hostia Mita sí sí no ¡Para, pate tranquilo! ¡Venga, dale! ¡Te ha hecho un regalo! ¡Venga, vamos a ir! ¡Dale, tengo curiosidad! ¡Dale, dale! ¡Toma, aquí está tu regalo! A ver... ¡Gracias, hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Oye, mira, mira! ¡Qué guay! ¡El amor se demuestra con acto! ¡Eh, chaval! ¡Muy buena frase hubo! ¡Qué guay! ¡Qué precioso! ¡Me encanta! qué si si 1 2 que pasa aquí este día que pasa hermano mira las gorritas oye es mía este es el lujo 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 corritas corritas quítatela que te has robado la gorra claro la gorra y la mía que te la he quitado ehh 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 estamos callados si son los chicos que se relajen ellos primero que no para empezar tú quién eres mira yo soy Nacho su novio no 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 sshhh no relajarse ya dejar de gritar que van a mi mis padres encima me van a matar dejar de hablar y quiénes son y por cada bienvenidos y eso es lo que es lo que queremos ver quiénes son y para aquí dice que son los hombres de negro atacan de nuevo los mato con el de o con la chica de un malo no 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 vamos a ver ellos son mis vecinos ellos son mis vecinos y él es mi ex y él es mi amigo bueno tampoco somos amigos pero Karina como has podido salir con estos vagabundos mirale que pintas tienen los dos y van en chancla porque hemos tenido que hacer cosas por ella que jamás lo hubierais hecho tú porque vives al lado de ella yo me he recorrido 600 kilómetros para poder estar 600 que pasa que pasa que pasa que pasa qué no soy no quiero nada tú fuera ¡¡FUERA DE AQUÍ! ¡FUERA 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 DE AQUÍ! ¡FUERA! ¿Cómo es que está aquí Nacho y Juan que ahora se están peleando con mis vecinos? No sé qué hacer, esto es un video, como subo a mis padres me matan Darle like y comentarme qué es lo que puedo hacer porque no sé Esto es un descontrol y necesito vuestra ayuda a comentarme Atención, anunciamos los últimos cuatro workshops que haremos este año 6 de julio, León, vístete de amarillo 13 de julio, Zaragoza, vístete de morado 20 de julio, Gadi, vístete de rosa 27 de julio, Madrid, vístete de plata Será una edición especial de verano Reserva tu plaza para conocer todos los secretos y detalles Consigue tu plaza en www.karinimarina.com Y date prisa porque son muy limitadas y nos lo vamos a pasar Todo el mundo lo sabe